¡Aquí! ¡Aquí! ¡Cancamos en éxito! ¡2009 de 2010! ¡Y el cabrón de generales! ¡Me compré una cajita feliz! ¿Y qué? ¡Feliz! 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 ¡No te aseguera para el que ni la final! ¡Te lo compré para mí! ¡Me compré una cajita feliz! ¿Y qué? ¡No te aseguera para el que ni la final! ¡Feliz! 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 Como que es, a ver, si es un aburrido que viniera a la escuadra, que las manos están de arriba, ¿no? ¿No dicen bien? ¿Sí? 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 Sí. Y ahora, que voy a orar con las manos, ¿sí? Es el caso, es el caso del todo del pacajo, los de otra planta de esquema, es una vez que lo conoces, y ahora, todos los que curro y vuelvo para la vida, todos con las manos, todos con las manos, todos con las manos, todos con las manos, Levantado, porque lo hice ¡Aquí lo vamos a caer! ¡Bacho, cumbacolón! ¡Bacho, cumbacolón! ¡Y esto dice! ¡Con la patrima, la patrima! ¡Vamos a bailar! ¡Viva, cumbacolón! ¡Viva, cumbacolón! ¡Viva, cumbacolón! ¡Viva, cumbacolón! ¡Bacho, cumbacolón! ¡Viva, 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 cumbacolón! La pared arriba, la pared arriba, todos los cubiertos en la pared arriba lo hacemos otra vez, porque todo dice, al igual más, dale riquiélte dice, guacho fuma por los guacho fuma por los riquiélte dice, guacho fuma por los ponete laได a la pared arriba, a la madrima, a la madrima, a la madrima, a la silla y el puño, con el camino, con la madrima, a la madrima ¿Quién te vio a la mano de guacho, cuba, coloque? Pasa por la cerveza, perdió a la cura Guacho, cuba, colón Pasa por la cerveza, perdió a fumar Y la cubierta a la manantil, a la manantil A la rica y a la manantil, a la rica y a la manantil Que quemas el espalda, azucar, a su peado Palma, palma, todo, palma, la camioneta No hay un pede, sin suena el mar 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 Y ahora, ¿qué es lo que? Todos levantamos, todos levantamos, todos levantamos las manos